16. La escena de los rehenes donde un miembro del ayuntamiento tiene secuestrados al alcalde y su equipo está basada en una situación real que pasó en San Francisco donde Dan White exigía obtener su antiguo trabajo de vuelta. Incluso el personaje sale comiendo Twinkies como un homenaje al término legal que éste utilizó en la corte, la llamada defensa Twinkie. 17. En el trailer, la compañía Orion utilizó la misma música que otra de sus producciones. En este caso, The Terminator de 1984. Cuando se lanzó la película, se creó su propio tema. 18. Arnold Schwarzenegger originalmente había sido considerado para el papel de Robocop, pero al tomar en cuenta lo grande y ancho que era su cuerpo, llegaron a la conclusión de que se vería como el personaje Michelin, por lo cual se tuvo que buscar a otro actor. 19. En 1982, Edward Neumayer, mientras trabajaba en la película de Blade Runner, tuvo la idea del concepto de Robocop al situar dos conceptos, uno con un futuro en el que los policías robots con apariencia humana cazan robots, y otro donde un policía robot se encargaba de atrapar criminales humanos. Ambos conceptos utilizados en Robocop. 20. El traje de Robocop fue lo más costoso de toda la producción del film, rondando entre los 500 mil dólares y hasta el millón. 21. La primera escena que filmó Kurtwood Smith fue en la que Robocop lo lleva a la comisaría. Él propuso la idea de escupir sangre y maldecir para darle mucho más punch a la escena. El director no estaba muy conforme con la idea, pero tras ver el resultado, dejó la escena de esta forma. 22. Inicialmente Robocop iba a utilizar una pistola Desert Eagle como su arma. Sin embargo, esta se veía muy pequeña en las manos de él, por lo cual se tuvo que cambiar por otra. La seleccionada fue una vereta automática, con un compensador decorado de cierta forma para incrementar su tamaño. 23. Los efectos especiales fueron realizados con una computadora amiga. 24. Durante la parte del noticiero, se muestra a Robocop lanzando al secuestrador por la ventana, y se puede ver como este es un muñeco quedando las piernas de él al aire. A todos les pareció muy cómico, por lo cual se decidió dejar así la escena. 25. Originalmente, se tenía planeado que los movimientos de Robocop fueran mucho más ágiles, pero debido a las limitantes del traje, se tuvo que modificar esto para que el personaje tuviera movimientos robóticos más marcados. En un principio, el director no estaba de acuerdo con esto, pero tras ver el resultado con el traje y los movimientos, él quedó satisfecho. 26. En un principio, se creyó que los policías se ofenderían por el modo en el que son mostrados en la película, pero contrario a esto, ellos la amaron. Especialmente, la escena donde Robocop lee los derechos de Boudicare, mientras lo avienta a través de varios cristales. 27. Peter Wheeler mencionó que su recuerdo favorito de la película fue cuando grabaron la escena de la fábrica de drogas. Esto porque él escuchaba la canción Red Rain de Peter Gabriel, mediante unos audífonos que tenía dentro del traje de Robocop, mientras le disparaba a los chicos malos. 28. La escena del asesinato de Murphy tuvo que ser reeditada en varias ocasiones debido al alto nivel de violencia y gore que mostraba. Esto para evitar la calificación Ed Raider. En la versión original, no se veía como su mano y hombro eran destrozados, ni el último tiro a su cabeza. Sin embargo, cuando se lanzó la versión en DVD, muchas de estas escenas fueron agregadas al metraje. 29. Muchos creían que se había utilizado un solo traje de Robocop para filmar toda la película, pero esto no es correcto. Realmente se utilizaron 7 distintos trajes. Uno especial contra fuego para la escena de la explosión de la gasolinera. Otros dos que tienen daños visibles para la pelea con el ED-209 y el ataque de los policías. Y el resto normales, pues se dañaban fácilmente durante las filmaciones. 30. El director eligió a Kurtwood Smith para el papel de Clarence Bodieker, porque él creía que se veía muy similar a Henrik Himmler cuando utilizaba lentes. Deía que este elemento se conservara en el film, pues lo hacía ver como un maleante inteligente. Estos fueron los usuarios que me pidieron saludos en anteriores videos. Si quieres que te mande saludos, dale like y menciónalo en los comentarios. Maximiliano Muñoz, Alejo Oh My God WTF, Dave Polanco, Alberto Martínez, León Hernández, Mario Ortiz, Luis Carlos Morales, Fan Raiden, Leobol Zeta, Charlie Álvarez, Samuel Padilla Trejo, Augusto Decatro Labern, Bernardo Beltrán Peslenzuela, Benjamín Gallardo, Gonzalo Varela, Freddy Villacres, David Luke, Abacuc H, Miguel Hernández y por último Isaac Mendoza y Raquel Guerrero. ¡Suscríbete al canal!